¡Hola! ¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a preparar un entorno de desarrollo Java utilizando Linux Mint. Estos pasos pueden funcionar también para Debian o para Ubuntu. Notemos en pantalla que yo estoy utilizando el día de hoy Linux Mint Victoria y entre otras cosas mi motivación para hacer este vídeo es que note que las versiones disponibles de Maven y Java son versiones bastante atrasadas específicamente en el caso de Maven. Notamos que la versión que se encuentra en el sistema de paquetes es la 3.6 mientras que en el caso de Maven al día de la grabación del vídeo vamos por Maven 3.9. De la misma forma verifico cuáles son los Java Developer Kit disponibles vemos que Java 17 sí se encuentra pero Java 21 no. ¿Cuál es mi propuesta entonces? Uno de los paquetes que a mí me resulta útil cuando utilizo sistemas operativos Unix en tiendas el Linux y Mac es SDKman. SDKman para resumirlo es un sistema de gestión de paquetes para el ecosistema de la JVM. Nos permite instalar Java Developer Kit y también herramientas de desarrollo relacionadas con Java, Scala, Kotlin, Clojure y Groovy. Entonces es una herramienta bastante útil para Java y JVM Developers. En esta línea entonces yo les voy a mostrar cómo instalar dos Java Developer Kit por si en algún momento necesitan instalar más de una versión de Java. Acá vemos que la instalación de SDKman como tal es relativamente simple. La primera línea descarga y ejecuta el script de instalación y en el caso de la segunda línea, la segunda línea va a leer nuevamente nuestras variables de entorno. Hecho esto vamos a tener disponibles todos los paquetes de JVM. Procedamos entonces a instalar Java. Si yo ejecuto SDKlist Java voy a ver exactamente los mismos proveedores de Java que se encuentran en el sitio web. Incluyase Microsoft, Oracle, Amazon, Alibaba y yo puedo decidir cuál versión de Java y de qué fabricante quiero instalar en mi sistema. Si yo no tengo Java instalado la versión que yo instale con SDKman va a proceder a convertirse en la versión predeterminada. Para este experimento entonces yo voy a instalar primero Java 17 y posteriormente Java 21. Lo que queda entonces es decidir cuál es la versión de Java que quiero instalar. Arrancamos entonces con Java 17 de Amazon. Entiéndanse, Amazon correto. Para este entonces vean que existe una columna identificador y basta con que yo haga SDKinstallJava con el identificador en específico para que se instale dentro de mi sistema. Esto lleva un poco de tiempo. descarga Java, ejecuta la instalación y si abrimos una nueva terminal yo puedo verificar que ya tengo en este sistema Java 17. Si solo necesitan una versión de Java con esto debería ser suficiente. Ahora bien, el reto es instalar Java 21. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma vuelvo a verificar qué versiones de Java tengo disponibles. Nótense que ya aparece Installed en la versión 17 y por ejemplo instalemos Eclipse Temoring. Puedo buscarlo dentro de las disponibles. Selecciono el identificador y de la misma forma que hice con Java 17 ejecuto Install Java con el identificador para Java 21 con lo cual voy a tener una JVM alternativa. Como esta es la segunda versión se me presenta la opción de volverla a la máquina virtual predeterminada, lo cual yo digo que no. ¿Cuál es la consecuencia? De momento si ejecuto Java menos versión es Java 17. Si temporalmente yo quiero cambiar hacia otra versión de Java, debo de seleccionar el identificador correcto que en este caso es 21-TEM y ejecutar SDK Use Java la versión específica y vemos que para esta terminal se ejecuta ya Java 21, mientras que para la otra terminal que tenía abierta continúa configurado para 17. Si en lugar de hacerlo local lo desea hacer global puedo seleccionar Default y a partir de acá todas las terminales van entonces a ejecutar Java 21. Es una herramienta útil de nuevo si lo que necesitan es mantener múltiples versiones de Java. Hecho esto entonces preparamos el sistema para que también tenga soporte para Maven como gestor de proyectos Java y para hacer la prueba voy a utilizar un toolkit de desarrollo de microservicios, específicamente Oracle Gelidon, que se encuentra también dentro de SDK Man. Basta con que hagamos SDK InstallGelidon para tenerlo también disponible dentro de mi sistema. Veamos acá entonces SDK InstallGelidon, descarga y descomprime dentro del sistema. Noten que de la misma forma que pasó con HD Case yo puedo tener distintas versiones de Maven en mi sistema y de hecho también las puedo seleccionar local o globalmente. Acá entonces configuro que yo quiero utilizar como versión por defecto de Maven, la versión que acabo de instalar, la 395 e incluso este diálogo es útil si necesitan otras herramientas de desarrollo. Aquí hago lo mismo con Helidon, note que sólo hay una versión pero igual la quiero volver la versión predeterminada, SDK Use, Helidon y la versión específica que necesitan configurar. Entonces con esto mi entorno debería estar listo y lo que me queda entonces es instalar un IDE. En este video en particular yo entonces voy a trabajar con JetBrainsFleet. JetBrainsFleet, acá por ejemplo sólo chequeo que la variable pad se encuentre bien. Vemos que ya tiene soporte a Maven, a Helidon y a Java. Entonces como les decía yo voy a utilizar como IDE JetBrainsFleet. JetBrainsFleet es una competencia que como lo dice su nombre es original de JetBrains, es una competencia VS Code, nos presenta un entorno de desarrollo ligero, es un editor de texto con capacidades de IDE, pero no es estrictamente hablando un IDE, entonces tampoco es tan completo como IntelliJ IDE. Para su instalación y la propuesta de JetBrains es que instalemos JetBrainsToolbox que es su gestor de paquetes desde el cual ustedes pueden instalar múltiples IDE. La instalación es relativamente personalizada, lo que yo hago es crear dentro del directorio home un directorio denominado OPT para paquetes opcionales. Dentro de OPT entonces descomprimo el archivo que descargué desde el sitio de JetBrains y a partir de acá abriendo una nueva terminal ejecuto JetBrainsToolbox. Este es un ejecutable autocontenido, entonces la primera vez que lo ejecutemos de una vez se va a instalar dentro del sistema. Notemos que una vez que lanzo JetBrainsToolbox en la esquina inferior derecha va a aparecer en sus pantallas un pequeño logotipo de JetBrains, el cual me dice el gestor de paquetes de JetBrains ya se encuentra instalado y listo para usar. Si ustedes poseen licencias de DataGrip, IntelliJ, Raider, todas estas herramientas, mi recomendación es al momento de cargar la primera vez el toolbox iniciar sesión. En este caso como voy a utilizar la herramienta gratuita que es JetBrainsFleet, yo no inicié sesión, pero aún así puedo utilizar el gestor de paquetes. Buscamos Fleet dentro de los disponibles y procedemos a instalar. Esta es la parte fácil. La parte complicada entre comillas es que yo pueda utilizar Fleet directamente desde la línea de comandos, que pueda lanzar una nueva instancia del editor de texto simplemente escribiendo Fleet. También lo vamos a hacer. Dentro de mi directorio OPT, entonces yo voy a agregar un directorio denominado BIN, que es donde voy a tener mis ejecutables. Acá por ejemplo estoy dentro de OPT, genero el directorio BIN y vemos la ruta completa. 30 segundos de explicación. Esta ruta yo la voy a colocar en la variable PAT del sistema operativo para que sea utilizable desde cualquier terminal. Y dentro del toolbox voy a decir, por favor, los scripts de los CIDES generarlos dentro de este directorio. Entonces los scripts que toolbox genere, si está dentro de la variable PAT, yo voy a poder utilizarlos en cualquier terminal. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vemos cuál es el valor actual de PAT y yo puedo personalizar el valor de esta variable mediante la modificación de mi perfil, que en este caso en Linux Mint está dentro del archivo home.bashrc. La cualita de cerdo que utilicé acá en la pantalla, no tengo otra forma de escribirlo. Creo que su nombre es tilde. Representa barra home barra tuxtor. Dentro está el archivo .bashrc que estoy editando con nano. Y voy a sobreescribir el valor de PAT, que es igual al valor que le quiero colocar, que en este caso es barra home barra tuxtor barra opte barra BIN. Dos puntos, el valor que venga desde todas las líneas anteriores. La idea es que no perjudique el valor de PAT porque es una variable importante. Solo le agrego un nuevo valor. Recargo el archivo .bashrc utilizando source. Y si verifico cuál es el valor actual de PAT, vemos que ya tiene OPT BIN, el cual coloco ahora sí dentro de las configuraciones del Toolbox App. Y le digo instalar acá los scripts. Si posteriormente verificamos entonces el contenido del directorio, vemos que ya se encuentra disponible FLIT. Y lo más importante, lo voy a poder utilizar desde cualquier terminal. Acá por ejemplo lanzo una nueva terminal y si ejecuto FLIT menos B, ya no me da un comando erróneo, sino que ya intenta ejecutar FLIT, con lo que procedo a crear mi proyecto. Para crear el proyecto entonces yo generé un directorio denominado COUS. Mi intención original era entrar en el directorio. Me confundí levemente con el cual yo ejecuté sin entrar al directorio. Pero vemos acá cuáles son los pasos para generar un proyecto con GELYDON. GELYDON es un asistente para generación de proyectos MAVEN. Me da la opción de generar un proyecto simple o un proyecto basado en MicroProfile. Anotaciones. Acá en el canal ustedes tienen un playlist completo si quieren aprender a utilizar MicroProfile. Pero la idea es que entonces que yo genero mi proyecto Java en lugar de utilizar un arquetipo utilizando la herramienta de línea de comandos. Y vemos que ahora ya está listo. Acá me di cuenta que no lo había creado en el directorio correcto. Entonces lo muevo básicamente de forma gráfica. Lo pude hacer también con línea de comandos. Pero la idea es que el directorio GELYDON SE con mi proyecto en MAVEN quede dentro del directorio CODE. Esto por supuesto es totalmente optativo. Acá vemos el contenido. Vemos que tiene un POM XML como proyecto de Java. Y ahora sí lanzo FLIT con punto lo que indica el directorio actual. La primera vez que se lance FLIT sobre un proyecto con Java van a notar que empieza a descargar el backend de IntelliJ IDEA. Esto para tener un análisis inteligente de código. Una vez pasa todo esto, lleva más tiempo del que se ve en pantalla, se va a activar el Smart Mode que entre otras cosas me hace completado, inteligente de código, navegación por paquetes, análisis del Classpad, lo que esperarían de un IDE moderno, pero en realidad estamos usando un editor de texto. Acá veo entonces las dependencias y mi primer paso para que todo esté bien suele ser compilar el proyecto. Esto lo hago en una terminal con MVN Clean Package. Y si todo está bien con nuestra instalación de Maven, deben de descargarse las dependencias. Esto lleva también su tiempo y ahora procedemos a modificar el código. Acá, más que mostrarles cómo utilizar Heliodon, lo que quiero que vean es que FLIT soporta bastante bien el coloreado de código y la navegación y búsqueda dentro del código, con lo cual, al menos para mi gusto, es una alternativa seria para el desarrollo de servicios con Java. ¿En qué caso no lo usaría? No lo usaría, por ejemplo, en el diseño de interfaces gráficas con Swing, porque para empezar, no tiene un diseñador gráfico. Acá lo que vemos es que yo cambio los valores Hello World por el valor Hola y cambio una propiedad de Maker Profile para que diga Hola desde SDKman. Ese es mi objetivo final. Entonces, aquí estaba leyendo el código mientras grababa el video. Van a notar que se ve un poquito de lag. Esto es porque estaba utilizando una máquina virtual. Pero cuando se utiliza directamente en el host, al menos para mí, es bastante buena la experiencia. De hecho, yo utilizo ya FLIT a nivel profesional para editar cosas como Terraform, Groovy. Es mi ID preferido. Lo uso incluso más que IntelliJ. Entonces, una vez están listos mis cambios, lo que procede para lanzar el microservicio con Heliodon es utilizar Heliodon Dev. Acá me confundí brevemente, pero al momento de lanzar Heliodon Dev se lanza un loop continuo de desarrollo y cada cambio que hagamos en el código va a ser reflejado inmediatamente en el microservicio. La primera vez lleva un poco de tiempo porque se recompila, se verifican las dependencias, pero al entrar a localhost 8080, yo debería de poder ver el microservicio y específicamente si entro a barra grid, como lo relata la anotación pad, debo de poder ver el contenido. Y con esto acabo de realizar la instalación de Java, Maven e incluso lancé un pequeño microservicio utilizando Oracle Heliodon. Entonces, pues espero que les haya gustado. No se olviden de compartir y nos vemos en una próxima o próximas JVM.